JUEGOS COMO STACHO Especial En el que vamos a conseguir La última Jiggy La última pieza De rompecabezas Del nivel menos favorito de Chinolas Este divertidísimo Nivel llamado Rusty Bucket Bay Este Vamos a ver que tantos intentos En cuantos intentos lo hacemos Pero Twinkie, el futuro Twinkie, el futuro Con un marcador Estamos ahorita en el intento cero Vamos a ver si en el primer intento se logra A lo mejor sí, fíjate Porque ya estás alerta Te sientes alerta Me encanta que pusieron todavía esa vida Adrede, porque saben que Que la cagaron, es de, sé que la cagué Sé que hicimos esto Primero es esto Tengo que esperar A que esté Ah no, pues va Ah, pues es el primer botón Sí, es el primer botón Sí, es cierto Que me muestra Que es lo que hace el aspa De va 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 Que está bajando La velocidad Y ahí se ve claramente Que se para Y la aspa también Sí, sí Pero bueno Si estás hablando en la plataforma Sí, también Qué bueno que estamos En sintonía, ¿no? En sintonía, sí O sea Tú empiezas una oración Yo te la termino Fuimos premeditados para esto Sí, bueno Amiguis Escándalo Los dos siempre amigos Podemos seguir Y nada nos separará Ah, la segunda voz ahí No, no, no Yo te aseguro Que quiero insistir Que por una eternidad Aguanta, ¿de qué hablas? Es del... ¡Pokemón! Ah, perdón Unidos vamos a seguir Aguanta, refrescame la memoria, güey ¿De quién Pokémon era, güey? ¿Qué pedo? No hay contador Ah, ok Ahí está el contador Ah, el contador empieza Cuando esto se detiene Considerado Pero... ¡Wow, wow! ¿Esto se detuvo? Sí, al parecer sí ¡Oh! Pero ese no ¿Por qué ese no? Porque Pues no te la voy a dejar tan pelada Hijo el juego Ahora Lo bueno Lo bueno y lo sabroso Va a llegar en la parte De tenemos que saber Cuál es la propa Y la propa Y la propa Tenemos los dos, güey Entonces Tengo que Tengo que hablar como Como el cacho acá Cuando está jugando Mario Tennis Discúlpame, güey Discúlpame, discúlpame Discúlpame, güey Eh, güey, discúlpame Ah, 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 güey ¿Ese es el chat? No, güey, sí hace el chat también Sí, pero lo hace más Como en cura del chat, ¿no? ¿Sí? Sí, lo hace más como haciendo ¿Es en serio? Sí, güey Te iba a decir ¿Por qué estás agarrando las Yigis? Porque soy Speedrunner Me van a imperrar con la balacera Ahí está Ahí está Primer intento, nene En el primer intento, loco Es como que Te estás emocionando demasiado El hype acá no lo puedo contener Así que lo vas a soltar Yo nomás estoy feliz de que Este es maldito nivel Nivel inmundo Pútrido Ahí te va Esa palabra también para tu diccionario Pútrido No sé si está bien Es pútrido Inmundo Yo lo había oído también ¿Sabes cuál? Esta monserga de nivel Es una monserga Es una de las palabras que añadí a mi lechico De muy joven Es que es una palabra que Cualquier cosa podría ser una munga Podría ser una Pero una monserga Es casi verga Entonces te estás Enojando, expresando como si fuera verga Pero es propio Es propio De la palabra Decir monserga Porque es una molestia Sí Monserga es molestia Exactamente Pero dice erga Pues entonces es como verga Y decir molestia Entonces es una monserga Ajá Y así es como Es como de niño Pude decir Monserga Que por cierto En mi secundaria Nos prohibieron decir munga ¿Qué? Nos prohibieron decir munga O sea, era un chiste Era un chiste Creo que Creo que En la caricatura En la caricatura También era un chiste Y también hubo un pedo Que la prohibieron la palabra munga Munga Sí, güey ¿Qué? Pero se enojaban Que nosotros dijéramos palabras Así que sonaban como 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 insultos Sí Entonces creo que Estuvo así la cosa, güey No, abejas Abejas de un solo plano Abeja Abeja.png A la abejas.png Calvense Sí La verga Pues es la verdad ¿Cómo se abre esta manera? ¿Cómo se abre esta manera? De una buena pregunta ¿Eh? Muy buena Pero realmente necesito leerlo ¿Qué? Ahí se ve Una Una pintura Pero esa pintura No la necesito ¿Vieron? Are you sure about that? Porque es En la mansión Seguro ¿Por qué? Estoy seguro Porque de aquí Sigue mi nivel favorito Güey Este definitivamente Es cierto Click no good Para poderlo abrir Hay que hacer Single backtracking Sí, güey Tienes que hacer backtracking Por cierto Vamos a rejuntar Vamos a rejuntar Las Yigis Que no pudimos agarrar Al principio Bueno Que no habíamos rejuntado Pero que hay Sandes balagadas ¿Y? Eh... Pero no me acuerdo ¿Dónde era? ¿Dónde está El otro túnel Necesito encontrar Ese es el otro El caba un túnel El caba un túnel ¿Sí? ¿Quién era? Caba un túnel Sí, caba un túnel Caba un túnel Oh, miren Una canción De una De una película De Disney Que no fue exitosa Que no fue muy exitosa ¿Por qué no fue? A mí me gustó mucho No me gustaba A mí me gustó Para mí era divertido A mí también Güey Fíjate Pero no Es que tiene que tener Tiene que romper Mira este Dije Era la pintura esa Y ahí está La reja ¿Viste? Nomás está ahí Para ver Creo que hay Uniquembocam Sí Uniquembocam Sí, 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 sí Que tenemos ya de sobra Sí, creo que sí Dato curioso Quiero recordar Que para las piezas Para poder abrir El último escenario Solo necesitábamos 15 ¿Y qué? No, no, no 15 piezas De rompecabezas Si tenemos de más ¿En serio? Sí ¿Es en serio que hice? Sí, hiciste Los de Rusty Los hiciste como extra Sí, creo que hay una Que me falta, güey ¿Cuál es mi falta? Creo que Ah, FreeCityPeak ¿Te falta? FreeCityPeak Y me falta de De ¿No más de FreeCityPeak? No, pues, ¿sabes qué? Vamos a acabarnos Este juego, güey O sea Yo sé que ustedes Adoran nuestras voces Y adoran este gameplay, güey Pero Y que Tenemos unas voces Muy Muy celestiales Muy joviales Y muy Muy Sí Muy entretenidas Sí Scooby-Doo Scooby-Doo ¿Dónde estás? Ah, ya creo que está La última puerta Uy, Joey ¿Qué? Ah, mira, ahí está La Jiggy Que me ha agarrado Y ahí Por ahí hay otra Hay una puerta de notas Allá arriba Ajá, sí Que hay que abrir ¿Qué es con lo que haces? Lo de Ahí está Pero no Pero no Tengo que irme atrás Para Encontrar lo que no I don't know I don't know Pero mira Mira todas esas Notas que tengo de más Yeah 640 Me chupo Me chupo Me chupo Me chupo Creo que sí Creo que tengo suficientes Como para Abrir la siguiente Oh, shit Es en serio Tienes que hacer Tengo 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 Ok Ok Lo mejor de la suerte Es viejo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hay hambre Este güey es inmortal Eh güey, te lo juro Que me va a hacer llorar Cuando lo escucho otra vez la canción Viejo, ¿cuánto hemos pasado Para tener que llegar hasta aquí? No sé, pero te lo juro Que voy a llorar No es broma, eh Te juro que voy a llorar De lo feliz que me hace este mundo O sea, es difícil Llevo años, años sin oír La canción de Click Click Down Pero mira, mira las notas Que me faltan nomás Nada En Click Click Wood O sea, no vas a necesitar ni siquiera Que agarrarles la 100, pues solo Agarras unas cuantas Ahí está, tan cerca y tan lejos Ajá, porque tengo que abrir la pantalla, pero no me acuerdo dónde era Según yo tienes que hacer backtracking Sí, es un backtracking cabrón Sí, pero hay que primero habilitar ese backtracking Sí, yo es allá donde está En blub, 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 blub Blub No, ahí me va a decir dónde estaba cerca Sí ¿Eh? Está allá En blub, 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 blub Y... Y sí, a ver aquí el túnel Tu es que mover en este marco Octino más rápido Mientras corro como tres segundos en la pared Y Luego qué A ver, baja Tú síguele, tú date A fe Pero no quiero ¿Y qué hay aquí? De ahí vengo, ¿verdad? Oh, sí, nena Lista, va a ser Ahora sí, ahora regresa ¿Mande? Hay que regresar Marcha atrás, dale, marcha atrás A los principios de nivel Del nivel de Grutila Hay un túnel Que hay que revisitar Yo sí me acuerdo de esto Vamos a terminar el episodio Abriendo el nivel Pero Mira, ahí hay una gigi, güey Sí, en el ojo Sí, que la quiero agarrar, güey, con hartas ganas ¡Pero ya tienes demasiadas! Pero pues quiero tener más Quiero tener todas ¿Podré llegar de ahí? ¿Desde aquí? ¿Podré llegar desde aquí? No, ¿verdad? Good point No lo sé Creo que ni siquiera tienes que hacer Toda esta farmaya Pero no me hagas caso No me hagas mucho caso Hay que romper Hay que romper eso, güey ¿Cómo lo rompo? Ah, con el putazo del Oh, ya De volando aquí, güey Simón Lo voy a hacer de volada, güey Lo voy a hacer de volada ¿Lo puedo hacer? ¿Hay tiempo? Hay tiempo No sobra Tiempo no sobra Ahí hay un Atrás hay un pad de vuelo, ¿no? Sí, pero tengo Ah, no, no, no Es cierto Tienes que hacerlo con los tenis Es cierto Con los tenis shoes Tenis shoes, tenis shoes O sea, hemos conseguido todos los Jinjos Hasta donde vamos, ¿no? Hemos conseguido todos los Jinjos Hemos conseguido Ahí está el panel Al menos todos los Jinjos Sí Al menos todos los Jinjos Los hemos conseguido Sí Las Jigis Excepto por una Ah, no Un Jinjo no conseguí, güey ¿Cuál? Ah, el de Gobi Valley El de Gobi Valley, güey El de Tienes razón Ok No es cierto No está tan difícil Ya sabemos por dónde es Ok Ok, luego la agarra Luego la agarra Vamos a salir El, el, el El Nivel Sí Ah ¿Qué es por aquí? ¿Sí? Yo, yo recuerdo Que podías que regresar Sí, para el Primero Sí ¿No está activada? En la otra mitad, no Sí, no te dejaría inmediatamente ¿Sí? Sí Sí, si estuviera activado el otro Pero igual agarra el túnel y regresa Aquí abajo ¿Está ese túnel, no? Sí, está este Sí Todavía es más para atrás Sí, es más para atrás Sí, no se preocupen, chicos Ajá Si ustedes me están siguiendo aquí En el gameplay, güey Ahorita van a ver cómo se acabó Ah ¿Hay que bajar? Sí, por acá Sí Por cierto, un pequeño dato curioso Es que Grutilda siempre habla en rimas Ah, sí, es cierto Ah, y es aquí Sí, sí, es por aquí Estamos tremendamente cerca No No, no es por aquí Todavía no No Todavía es más atrás, dices Ah, no, sí, es cierto Es más atrás Es más atrás Pero no sé qué hay atrás Ah, esto está pendeja Que no nos sirve de absoluto Pinche mente nada Nada Creo que Creo que Mira La neta La neta Sí Es que Es que al final Pero al final Al final Pues que en el caso Es trivial Es trivial Te hacen unos Un cuestionario acá Sí Te pusiste atención a esta vieja Que no hizo Que era buena para nada Ajá Nomás era un chiste Que quisimos poner Y nos pareció gracioso Creo que es eso Sí, es eso Es esa Simón Ya ya vamos En serio En serio Es Click Club Tower Es Click Club Tower Oh ¿Qué era Click Club Woods? Click Club Woods Perdón Sí, sí, sí Click Club Woods Es que es como Es un árbol acá Sí Y siempre estás jugando Enredor de esa torre Yeah Click Club Wood Ni siquiera en plural Sí Es una torre Pues mírenlo Sí Es una torre Click Club Woods Neta, güey No es cura, güey No es cura, güey Me voy a poner sentimental Te lo juro que me voy a poner sentimental Oh, Dios ¿Sabes cuándo me voy a poner sentimental? ¿Qué? En el próximo episodio ¿Qué? ¡El próximo episodio! Click Club Woods El nivel final Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!